Hace poco se reveló una triste noticia y es que se dio a conocer que la vedette Wanda Zeus podría quedar en estado vegetativo tras infarto cerebral. Juana Amanda Zeus Ramírez, mejor conocida como Wanda Zeus, fue una de las actrices más queridas por el público mexicano, por lo que cuando se reveló que sufrió un infarto cerebral, el mundo del espectáculo se preocupó demasiado. Y es que el pasado 29 de octubre, Ventaneando reveló que su amiga María José Cuevas detalló que la ex vedette se encuentra muy delicada y es que explicó que la famosa no recuperará su salud al 100%. La actriz permanece conectada en una máquina para respirar, otra para ser alimentada, lo que ha provocado que su círculo más cercano se pregunte si lo correcto es prolongar su vida o dejarla descansar. Hasta este punto cuéntanos tú qué opinas de esto. Además explicó que los amigos de Wanda no saben si los movimientos que hace la luminaria son simples reflejos, lo que los hace sentir culpables pues recuerdan a la mujer tan libre y alegre que era. La directora del hospital explicó que se encuentra debatiendo qué decisión deberían tomar respecto al destino de su amiga. Una amiga cercana a la vedette reveló que se encuentra debatiendo qué decisión deberán tomar respecto al destino de la vedette. A pesar de que los médicos le han explicado que el resto de sus órganos están funcionando correctamente depende de varios aparatos para seguir con vida. Pero como ya te lo preguntamos en el vídeo ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que deberían de desconectarla o que siguiera dependiendo de unas máquinas? Déjanos saber en los comentarios. Adiós.